Estos muchachos están viendo que está dormido. Don Carlito, espérenme. Se animaron para ir conmigo. Cambiamos de opinión porque... No es justo que vaya a este solo. Se está poniendo muy peligro. No es justo que vaya a este solo porque a él Mencho lo amarró. Mencho lo amarró. Nosotros suponemos que él... Mencho lo habrá amarrado. Cuando nosotros venimos él ya estaba así. Y nosotros lo vimos ahí. Era hasta la basura. Como dices que la vaca es alejante. Es complicado. Algunos al frente a usted le dicen No patrón, yo soy Pío Carradal. Mejor que la mejor cámara. Yo le estoy dando las instrucciones. Él es lo que me dice. Que él está pendiente. Estaba dormido porque lo decía. A ver entonces pues. Hasta para acá se iba soñando. O sea, la Noemí, Noemí. Nosotros suponíamos que él juez. Porque nosotros no lo contestaban. Y eso... Qué increíble, lo sacaste. A ver entonces. A ver entonces. Yo estoy murido. Yo estoy... Arriba tenera. Este amarrado aquí hoy. Qué risa me da. A ver. ¿Pero ese fue? Dije yo más que no. Dije yo. Ay, qué chido. ¿Y qué le pasa pues? Lo marremos. Ay, que el loco era de morir. Pero yo lo voy a marrar también. ¿Y qué le pasa? No, no, no. No, no. No. Todo lo que ha estado haciendo. Suéltes, la marineña. ¿Crees que no me has hasta bueno su espétera? No, para mí me vas a aclarar los dedos. No, máxito me mata de tanto susto. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Susso! Tiene fuerza, hombre. ¡Tiene fuerza! ¡Qué alquiler! Tiene fuerza, ¿sabes por qué tiene fuerza? ¿Sabes porqué tiene fuerza? ¿Por qué tiene fuerza? Recuerda que las cabras en leche las hallaba. Así es, y el de la tomaba. ¡El de la tomaba! Este es un costado que... ¿Susso le va a pasar? ¡Que nos lleve! No puede decir todo lo que vamos a estar haciendo. Pero no, siquiera un solo... ¡Si, un solo! El señor merece un castigo, un castigo así, ve como el que le estamos dando. No les quiemos lo. ¡Necesito! Es una buena taza que es lo que me mereces. El comandado... Yo ya también acabé en el monte, que es bueno para el luto. ¡Shh! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a premiar! ¡No, no! ¡Espera! ¡Ven! ¡La cinta de los zapatos! ¡Ven! ¡Ajá! ¡Vaya, finadito! ¡Vaya, finadito! Como que es rejado de vaca ¡Vaya, finadito! ¡Ay, ayuda! ¡Ay, ayuda! ¡Ayuda! 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 ¿Qué le dije a don Carlito? Yo iba a hablar con el paladero de él ¡Ayuda! 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 Hay que planear bien esto ¡Ayuda! 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 Debería de hablar con su papi que se la saca de la casa porque digo yo ¿para qué la va a tener ahí? ¡Ayuda! ¿Le va a servir bien? Si imagínese si le llegara a una así como le agajó la locura que me quería golpear a mí y me fractura y la fracturó la otra costilla entonces usted costilla la costilluela imagínese la llega a golpear mejor no, mejor o me llega a quebrar un brazuelo yo cuando conmigo me llevo un brazuelo, porque son bien delgaditos si son delgaditos, mire la gusta pero mientras ande conmigo eso no va a pasar pero también usted pues tenga que tomar precaución y hablar con su papi y no voy a descansar que la saque de allí porque usted pues ya no la quiere ver ya no quiere seguir viéndola ay, ese carmelo ay, ese carmelo ay, no ya lo agarrar ya lo atraparon y ahora les dije, hombrecito burro no se vaya a andar dando color para que no lo vayan a ver pero como él es bobito y burro ay, no, Dios mío y ahora qué voy a hacer si lo agarraron a él ay, me va a delatar que yo también tenía un plato con él y carlitos me va a odiar ya no voy a venir de la hacienda ya no voy a tener todo ya ni todo por culpa de carmelo todo por culpa de él ay, Dios mío pero ni de loca lo voy a ayudar hay que se lo lleven preso si quiere se lo lleven preso porque yo no lo he mandado todavía le dije aquel día vaya a esconderse, carmelo para que no lo vayan a encontrar y no tengamos problemas pero no él tenía que hacer eso él tenía que siempre tener que salir ahí qué se le ocurre andar soliendo ay, Dios mío y qué hace este cuerpecito estando presa estoy joven ay, carmelo pero aquí se trata con él si yo siento tener el dinero carmito porque yo me lo iba a ganar a él pero no como bien más fácil el acceso con carmelo ay, carmelo ay, no ay, Dios mío y hoy qué voy a hacer que dale un castigo bueno, merecido para que no lo vuelva a hacer pero lo que lo mandaba haciendo mayormente a mí pero mire vamos a hacer una cosa cuídelo y nosotros vamos a llamar a la policía pero, pero pero no, es que amarrarlo bien es que amarrarlo bien ya, la decisión va a votar ya está mojando no, 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 no lo vamos a amarrar bien no, 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 no acuerden de lo que han estado haciendo es hombrecito yo dije yo, yo, un día sí, esto le va a pasar y esto le está pasando por todo lo que ha hecho ah, y esto le está pasando antes lo hubiera pensado porque ya, hoy que ya hoy que ya le están pasando las cosas está diciendo esto pensé yo que me iba a pasar vámonos, vámonos no, 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 no ya lo tenemos vamos vamos ahorita vamos para los por los por los cómplices tambien vamos 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 espérame juanito espérame lo tienes vamos a apurele puede si si agarramos no llega la policia luego apurele agarramos a mencho imagínese lo agarramos me imagino que uno de los cómplices va a caer tambien primero dios que caiga uno de esos desgraciados puremosle puremosle vengase vengase purele purele no te pides la ayuda hoy si menchito hoy esta a pagar un desgraciado vamos a pagar hoy si menchito hoy va a pagar por todo esto estaba haciendo pajacoas mu 충ercas toque asustado esto estaba desgraciado a verermo que no me que quisi nasi cuando y ahora si ya le voy ¿Qué hago a telefonear? Don Carlito ¿Cómo creen que yo me voy a quedar así? ¿Y usted fue el que lo arroba? No, pues yo con la ayuda de otros muchachos aquí Me ayudaron Qué bueno que me arroba ¿Vas a pagar? ¿Vas a pagar? Como que tengo que arroba Yo sé No me lo acerques mucho porque con este tengo un poquito de... ¿Cómo así? ¿Cómo así problemas? ¿No lo arreglan? ¿No lo arreglan? ¿A la muchacha que vive ahí a la parte suya? ¿Qué le digo? Es mi esposa ¿Qué hago con ustedes? ¡Cállese! ¡Que amacite! Para que amacite Lo voy a pegar y no lo voy a levantar ¿Y el problema que tiene que no lo arreglar? ¿Cuál problema? ¿Como problema de qué? ¿Cállese? ¡Cállese! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ahorita nadie lo va a ayudar Para andar asustándose Sí, muy muy Siete veces Me asustó este hombre Oigan, si usted lo asustó siete veces Dice ¡No! Me asustaron Me asustaron a mí No, pues yo voy a arreglar eso también con él Ah, pues ahora es cuando podemos arreglarlo No, pero tiene que, no sé, hacer algo allí Para que ya mi esposa no esté viviendo allí Porque ella tiene función de que hogar Ella me contó que se había dejado y que... Se había dejado, pues sí, porque... No, que nada de eso yo no le he tratado mal Yo le he dado un alojamiento allí Pero bueno, enfoquémoslo en Carmelito ahorita No, que nada de eso No, que nada de eso ¡Ahí vas a estar! ¡Ahí vas a estar! ¡Aquí lo tengo! Ustedes tienen que arreglar las cosas entre ustedes hombre Tienen que arreglar las cosas ¡Papá! ¡Ahí está! Pero ve ese también ¿Y para qué le andas quitando a la señora? ¡Ay, chiquillo! ¿Entonces a mi señora y a la mujer de él? Hasta el que tarde le estás sacudiendo La mera verdad pues Hay sus problemas y se cree pero yo no... Bueno, pero ahorita mejor celebremos que estamos agarrando a los menchos ¡Y que primero Dios, Carlito! ¡Van a caer los cómplices! ¡Primero! ¡Pero a través de los cómplices! ¡Van a caer! ¡Ya casi los tengo en la mira! ¡No, Carlito! ¡Ya estoy investigando! ¿Este es para qué? ¿Para relajarlo? ¿Para qué? ¡Para relajarlo yo! ¡Casi como todos estos no me relajan con nada! ¡No, no quiero nada! Yo sé No, él me va a relajar yo ¡Sí, Carlito! ¡Ay, Carlito! ¡Ay, Cormiguero! ¡Cómo una foto para mi! ¡Arg! ¡Clarito! ¡Usted es un cómplice! ¡Por el que no me hagan resumen! ¡Clarito! ¡Pero que tiene que estar! ¡Carmelo! ¡Carmelo se va! ¡Carmelo se va! ¡Carmelo se va! ¡Clarito! ¡Clarito! ¡Ven a caer! ¡Clarito! ¡Clarito! ¡Se va a caer! ¡Clarito! ¡Pobre, ven a ayudarme! ¡No me vayas! ¡Ahí está listo! ¡Pobre, ven a ayudarme!